Música Comenzaron las refacciones en la vereda y en la playa de estacionamiento de la comisaría 23. Los trabajos son posibles a partir de una donación de la Cámara de la Construcción de San Martín de los Andes y la Delegación Local de la UOCRA. La obra la realiza personal de la unidad policial. Hace algunos días se los pudo ver al subcomisario Campos y al principal González trabajando junto a otros efectivos. Esta obra es posible gracias a la acción conjunta de la Delegación Local de la UOCRA y la Cámara de la Construcción de San Martín de los Andes. Representada en este caso por las empresas Nao y Juan José Figueroa e Hijos, además de las autoridades de la comisaría 23. En esta oportunidad las empresas donaron casi 50 bolsas de cemento, dos mallas cima y una camionada de revuelto, además del aporte de la asistencia técnica en la obra de Marcelo Figueroa. La donación fue gestionada por la Delegación Local de la UOCRA. Los materiales de construcción fueron entregados en representación de las empresas por el titular de la UOCRA, recibidos por las autoridades de la comisaría 23 que está a cargo del comisario Carlos Sade. Bien, ustedes veían recién imágenes en el segmento La Nota Positiva de la comisaría 23, la donación de la UOCRA y la Cámara de la Construcción. Las empresas Nao y Juan José Figueroa han donado justamente los materiales, la dirección a través de la coordinación de Guillermo Larán en la UOCRA. Nos parecía importante mostrarlo también porque tiene que ver con lo que se hace en San Martín de los Andes. Básicamente, el compromiso social que queremos que tomen las empresas, más allá de tener a la gente en blanco, de cumplir las reglamentaciones, me parece que es importante que las empresas también tomen este rol social. La idea desde la Cámara y desde la UOCRA mañana es ayudar a una escuela, en fin, todo lo que se pueda colaborar para la gente que por ahí está pasando una mala situación, una escuela que hay que pintar, pizarrones que no hay. Bueno, la idea con la Cámara y con la UOCRA es que los empresarios tomen un poco ese rol social. Y hablaste de empresas, antes de ir a la próxima nota que justamente tiene que ver con la grieta y con la situación que denunciábamos la semana pasada, la del crédito, la deuda en el municipio, la situación del director de prensa, Marcelo Bardelli, esta semana, y no lo queremos dejar pasar por alto, quizás no podamos hacer algo durante el transcurso del programa de hoy por el tiempo, estamos en la previa de las elecciones del 11 de agosto, pero pasó algo importante en el deliberante. Se dio marcha atrás a la aprobación de 900 mil pesos que había pedido, solicitado el Ejecutivo Municipal para la ampliación de las obras en el ex Hotel Sol. Recordemos que la provincia ya había otorgado a través del Instituto de Juegos de Hacer 3.600.000. Ahora el municipio necesitaba 900 mil más. Claro, ¿qué pasó? De esos 3.600.000 todavía, y esto ustedes lo han visto en nuestro programa, un millón y medio, o una parte importante de un millón y medio, no se sabe dónde está, o no se sabe dónde fue a parar, o no se sabe de qué manera se gastó, o si se gastó o si está guardado. Pero se está investigando desde la justicia. Por eso, desde el bloque del Movimiento Popular Nauquino, particularmente lo hizo el concejal Carlos Saloniti, pidió más información, y esto nos parece importante también, de rescatar porque tiene que ver con una denuncia que de una u otra manera surgió a través de los medios de comunicación, una denuncia que tomó la Fiscalía de oficio, digo, la Fiscalía de San Martín la tomó de oficio a partir de las publicaciones en los medios, y que se está siguiendo adelante. De hecho, en los próximos días los peritos que van a investigar la situación aceptarían los cargos, esto nos han confirmado desde la Fiscalía, y es por eso que vamos a seguir con este tema. No lo queríamos dejar pasar por alto, porque es importante saber que por lo menos hay preocupación, en este caso desde la oposición, tanto hemos bastardeado también a veces, y muchas veces, lo que entendíamos como una falta de intención, o falta de políticas desde la oposición en San Martín, en este caso hay que rescatar que por lo menos se ha solicitado más información. Antes de aprobar el nuevo tramo del crédito. Exactamente, porque más allá de que venga... No es un crédito, perdón. No, no, es un aporte no reintegrado. Un aporte no reintegrado. Más allá de que sean fondos para la ciudad, que vengan a mejorar a través de obras, lo importante sería que se distribuyan bien. Seguro. Que se usen de la manera que se tienen que usar. Y hablando de fondos, y ahora sí, vamos a escuchar ahora lo que habíamos prometido en el comienzo del programa. Daniel Tortora es prácticamente la grieta en su totalidad hoy. Exacto. Es escritor, es periodista, es político, es librero también, lo dijo cuando estuvo con nosotros, y es quien sabe la verdad de lo que ocurrió en la grieta, porque de hecho, más allá de figurar justamente una deuda en el municipio, que hizo trascender el propio municipio, porque esto surge de una deuda que hace trascender la subsecretaría de producción que depende de la Secretaría de Turismo del municipio de San Martín. Desconocemos por qué. Fue a partir del pedido de más créditos. Son créditos que otorga el municipio de San Martín. A partir de esa deuda empezamos a investigar, pero, ¿por qué está esta deuda que hoy? Hacienda 34.000, Guillermo dijo 15.000, eran 14.900, hoy está en 34.900 y está en el área de Legales, el municipio de San Martín. Van a escuchar la palabra de Daniel Tortora, un fragmento en donde el director de la grieta nos cuenta qué pasó con los fondos de este crédito que solicitó la editorial. Esto arranca con un manos a la obra. Esto era un manos a la obra en el 2004, ¿te acordás cuando empezó el quilombo? Todo eso, los manos a la obra. Marcelo Bardelli es el que lo llena, porque aparte era un tipo capaz para esas cosas, es un tipo capaz para esas cosas. Hace esa movida y nos anotamos. Había que anotarse tres personas. Tenían que ser tres. Y no podían ser, por ejemplo, que tuviesen un laburo. Claro, porque era para desocupados. Era para desocupados. Tienen que ser para desocupados. Entonces, en ese momento, los que estábamos éramos Bardelli, Viviana Rossi y yo. Entonces, bueno, pasó dos años, el manos a la obra no salía nunca. Pedíamos más guita nosotros, porque necesitábamos una camioneta, porque lo que queríamos era distribución. Entonces, bueno, se cae el manos a la obra y nos ofrecen esto, que era menos guita del municipio y todo. Y bueno, ah, Viviana Rossi entra de concejal reemplazando a Gabriela Rubiolo, entonces no puede estar. Se baja a Gabriela, Viviana, sube a Marcelo Bobo. Pero eso digo, era algo que son los que figuramos, ¿no? Claro, claro. Y los tres, bueno, firmamos todos los papeles, hacemos todos los papeles, bla, bla, todo eso. ¿Los tres quiénes son? Marcelo Bobo, Marcelo Bardelli y yo, en ese momento. Digo, no puede ser. Igual no hablamos guita, porque yo nunca, cuando manejaba Alberto Dos Santos, yo ni me enteraba de nada. Él se encargaba la guita y yo iba y repartía revistas. Vamos a sacar esto, todo. Y el tipo iba, yo acostumbrado a eso. Y pelota, nunca estuve atrás. Y aparte nunca iba a desconfiar de que pudiese pasar eso. Bueno, quedé mal, porque digo, ¿qué carajo hago? ¿Qué lo llamo para decirle que yo no sabía qué hacer? Habíamos ido con Ana María Mena a hablar. Entonces Ana me dice, no, no, llamemos a una reunión. Llamemos a una reunión y preguntemosle qué pasó. Capaz que Marcelo no pagó porque no pagó, capaz que no tiene plata. Le digo, no, no, pará, lo voy. ¿Papá que no tiene igualdad? Claro, capaz que lo llamo yo y le digo, a una reunión porque nos pasa esto. Porque si no... Me dice, no, dejáme, lo llamo yo. Bueno, lo llama ella. Ana lo llama, le pide una reunión y vamos a la casa de él. Va Alberto Dos Santos, seguro. Van a María de Vena, seguro. Va Marcelo Gobo, seguro. Va Gabriela Balsa, seguro. Yo voy, seguro. Graciela Rendón. Vamos a la casa de él. Nos da todos los papeles, porque es muy ordenado. Todos los papeles, acá, hotel, la venta, la publicidad. Aparte habíamos salido de la venta de la revista de los cinco años, que habíamos vendido muy bien. Lo cual no podíamos tener deuda. No veníamos con deuda. Bueno, saca los papeles y los números realmente nos da. Por más que lo quería, el cano daba. Le dice, no, no, yo sí, me quedé con la plata. Y ahí dice que él consideraba, nos dijo estas palabras, que él consideraba que había trabajado por 600 pesos, que era injusto, y que él necesitaba problemas personales, que eran reales, digo, también eso. Y que necesitaba y se lo retiró. Nosotros me acuerdo que le dijimos, bueno, pero Marcelo, si vos necesitabas más plata, si vos creías que tenías... Decirnos a todos, tengo que cobrar y acá me agarró la plata, te decimos sí, no, te echamos, hace lo que quiera. Pero no, ahora, no enteramos después que... Eso creo que fue lo que me dolió, lo único que me dolió. No me dolió lo del dinero. Y hubo una reunión posterior en mi casa, donde ya sí estaba Marisa Godoy y todo eso, que Marisa estaba muy caliente, no me acuerdo. ¿Esa era la del libro? La del libro. Y sí, bueno, todos los compañeros le plantearon que no estaban de acuerdo, que tenía que devolver el dinero, que tenía que devolver las máquinas, que dijo que no, con eso iba a trabajar, que iba a hacer su fuente de trabajo, que él lo iba a pagar. Eso yo me acuerdo. Y que después iba a ir pagando la deuda de a poco y todo eso. O sea, que él reconoce que... Sí, él reconoció eso. Que lo sobra plata. Sí, sí, yo te lo digo, lo digo delante de él y lo digo delante de los compañeros. No, no, si estaban todos. Y en todo momento yo reconocí que había... Y él reconoció que había cometido un error. En realidad hay una ruptura después de eso. Y la ruptura también surge porque había... No sé cómo contar, que había compañeros que tenían que hacerle juicio. 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 Y los compañeros que tenían que hacerle juicio. Para darte dos nombres. Pero así era el nombre. Decía, hagámosle juicio, Daniel. Y Rafa Urretel Calle me decía, usted es tan loco. ¿Cómo va a hacer juicio? Es un compañero de... Pero si él les dijo en su momento, yo me voy a hacer cargo de la deuda. De una parte. Él hace un año y medio que es funcionario. Él podría... Bueno, pero él quiso. Eso no me consta, es real. Yo te digo, por ejemplo, él me llama al poco tiempo de asumir el gobierno y de él empezar a trabajar. Él me llama, me dice, Daniel, quiero pagar una parte de la deuda. Me hago cargo de toda la primer parte para que vos no tengas que cargarlo, ni Marcelo Bobo, ni nadie. Y vamos a hablar con Daniel Chifolotti. Daniel Chifolotti nos lleva después con Pablo Foya. Ya cuando estaba Pablo Foya. Y hablamos primero con uno, después vino Pablo con él. Y nos ofrecemos a pagar en una cuota que podamos pagar. Yo en ese momento estaba colgadísimo, sigo. Y él dijo, yo las primeras cuotas pago yo. Quiero que se me descuente desde mi sueldo directamente. Nos mandan al Consejo Liberante a presentar una carta al Consejo Liberante para que nos aprueben un plan de pago. El Consejo Liberante nos manda a Desarrollo no sé cuánto ahí en el Arenal. Vamos los tres. Va Marcelo Verderi, va Marcelo Bobo y yo. Declaramos que queríamos pagar, cómo la podíamos pagar, cuál era lo que nosotros ganábamos, todo eso. Nos mandan de ahí al juez de paz para que hagamos una nota. Como que sí, estábamos, ganábamos esa plata. Llevar esa nota allá y nunca nos dijeron nada. Ahora él, en ese sentido, yo tengo que decir, se hizo cargo. Ahora, lo que no entiendo es que a este gobierno, que necesita guita, que la complica el pedo. Nosotros de esas 14 mil y pico de pesos, la grieta no tocó nada. Claro. Porque la parte del insumo se la quedó y la otra parte la vimos. Vimos nada más que esos 2 mil pesos que pagó. Eso lo gastó Bardelli. Sí, sí, en cosas, insumos y en la grieta. Sí, pero bueno, pero después se nos quedó. Bien, creo que no hay mucho más que decir después de escuchar al director de la grieta, justamente contando el destino de los fondos de este crédito que se solicitó en el año 2007, cuando ya terminaba la gestión de Jorge Carro. De hecho, ya había perdido la elección. Exacto. Y allí fue el momento en el que se otorgó el crédito. Vamos a seguir teniendo testimonios de integrantes de la grieta, porque la idea es que ustedes conozcan la verdad, como hacemos siempre en el programa. Se puede conocer la otra cara de la política. Más allá de que a muchos les guste decir que no tienen otra cara, nosotros nos vamos a encargar de mostrarles, de los que tienen otra cara, se las vamos a mostrar. Vamos a seguir hablando de este tema, pero también vamos a seguir hablando de las cuestiones que tienen que ver con las elecciones del próximo 11 de agosto. Gabriel Tom Romero es candidato de UP, Unión Popular, el partido que también tiene como máximo referente a nivel provincial a Daniel Baum, legislador como Tom Romero. Vamos a escuchar un fragmento de lo que dice el diputado provincial que es precandidato a senador por la Unión Popular. A apostar a un nuevo camino que se va a concretar luego el 27 de octubre y que va sin duda a terminar el 10 de diciembre del 2015 cuando un nuevo presidente asuma la conducción de los destinos de la República. ¿Y por qué decimos que el 11 de agosto empieza este camino? Porque bueno, esto lo veremos sin duda el 11 de agosto a la noche, cuando se abran las urnas, cuando se cuenten los votos de esta primera elección. Se va a ver claramente que el kirchnerismo perdió con el compañero Sergio Massa en la provincia de Buenos Aires, que el kirchnerismo perdió con José Manuel de la Sota en Córdoba, que perdió con otras fuerzas políticas en Capital Federal, en Mendoza, en Santa Fe. Todos sabemos que en la Argentina hay desocupación, hay pobres, hay hambres, hay desocupados. Cualquiera de nosotros que va a hacer una compra sabe que hay aumentos de precios, sabe que hay inflación, sabe que todos los meses cuando cobran el sueldo pueden comprar menos que el mes anterior, y eso es la inflación, no es otra cosa. Y por eso nosotros, ustedes verán, reivindicamos en la propaganda la figura de Roberto Lavagna, a nuestro juicio el último ministro de Economía serio, con equipo económico serio y con proyecto económico serio que hubo en este país. Queremos, y lo decimos también en todos los lugares donde vamos, una ley de intangibilidad del ANSES. Esto implica que los fondos de los jubilados, los fondos del ANSES, sean para los actuales y futuros jubilados. Queremos que se garantice las jubilaciones futuras, que no se siga gastando y malgastando la plata del ANSES. Pretendemos mantener la Asignación Universal por Hijo. Por ahí, algunos kirchneristas dicen que quienes estamos en otra posición política, queremos quitar la Asignación Universal por Hijo. Eso es mentira. No solo queremos mantenerla, sino queremos fortalecerla. Queremos mantener el fútbol para todos, pero queremos también que el fútbol para todos permita la publicidad privada, para no gastar también la plata de los jubilados. ¿Y para qué esto? ¿Qué hacer con la plata de los jubilados? Pagar las demás que 500.000 causas por reajustes jubilatorios que nuestros ancianos, nuestros adultos mayores, tienen a lo largo y ancho del país. Muchos hoy se están muriendo sin poder cobrar esas causas o sin ver una resolución de esas causas. Y pagar el 82% móvil a los jubilados. Planteamos también claramente que hay que eliminar el impuesto a las ganancias en el salario de los trabajadores. Y por eso decimos claramente que hay que eliminarlo, que hay que presentar un proyecto en el Congreso de la Nación y seguramente con otras fuerzas políticas, diputados y senadores, vamos a eliminar el impuesto a las ganancias del salario de los trabajadores. Pretendemos que tengamos un presidente con un pensamiento federal que vuelva progresivamente a los tiempos del general Perón. En los tiempos de Perón era 50% de los ingresos nacionales para la Nación y 50% para las provincias que de ahí van a los municipios. Hoy el Estado Nacional se queda con el 77% de los ingresos y no tiene escuelas, no tiene hospitales, hace descansar la seguridad en las provincias. Y solo reparte el 23% restante. 23% que van a las provincias y de ahí a los municipios. Y esto hace que los gobernadores, los intendentes, a veces solo puedan pagar sueldos y nada más. Nosotros decimos claramente, insisto, y de cara a la gente, ¿por qué no apostar en el 2015 a un presidente de la generación de los 40 años? ¿Por qué no apostar a un presidente de apenas 41 años hoy? ¿Por qué no apostar a que un hombre que ha demostrado gestión, que ha demostrado capacidad de gestión, capacidad de diálogo, de búsqueda de consenso, que no tiene cosas raras en la cabeza ni tiene rollos estúpidos que resolver, se haga cargo de la conducción del país? ¿Por qué no una conjunción entre Sergio Massa, actual intendente de Tigre, y quien va a ser el que va a derrotar al kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires? Y un hombre de la experiencia de José Manuel de la Sota, tres veces gobernador de Córdoba, sea esa conjunción la que se haga cargo del gobierno del país en el 2015.